Saludos internautas. Si miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos de qué está hecha la realidad, seguro que nos viene a la mente el recuerdo de las clases de física, cuando estudiábamos los elementos que formaban el átomo. Y aunque estas partículas son realmente diminutas, nos las imaginamos como el polvillo esencial del universo que nos rodea. Algo tangible de identidad definida y precisa, que es la base de todo cuanto existe. La preocupación por saber de qué estaba formada la realidad, ya la tenían los filósofos griegos desde varios siglos antes de Cristo y especulaban sobre la existencia de pequeñas partículas elementales e indivisibles, que como diminutos ladrillos, formaban la esencia de todo el universo, desde las más lejanas estrellas, a las cosas más cercanas como la tierra, el agua, el aire y los seres vivos. Fue Demócrito quien las denominó, átomos, que significa sin partes. En el siglo XIX, más de dos mil años después, los científicos creyeron encontrar esta pequeña pieza esencial de la realidad y la denominaron átomo. A unos elementos que ellos consideraban indivisibles e indestructibles, cuyas uniones daban lugar a todas las sustancias conocidas, pero se equivocaron. Porque un siglo después descubrieron que el átomo se podía dividir en otras partículas aún más pequeñas. Y aparecieron los protones, neutrones y electrones. Y esta vez pensaron que se habían encontrado las partículas primordiales de la que está hecha la materia. Pero también se equivocaron. En la segunda mitad del siglo XX, se descubre que los protones y neutrones no eran ni tan elementales ni tan indivisibles. Ya que estaban formados por unas partículas aún más pequeñas, denominadas quarks. Poco tiempo después, gracias a los avances tecnológicos, aparecen nuevos elementos indivisibles como los neutrinos, los muones, taus y un largo etcétera. Vamos a hacer un viaje al mundo cuántico. De esa manera conoceréis algunas de las partículas que forman el universo. La mayor parte de la materia es espacio vacío. Aquí vemos el átomo y su núcleo, formado por protones de carga positiva y neutrones de carga neutra. Los electrones de carga negativa giran alrededor del núcleo. Casi como un sistema solar en miniatura. Por mucho tiempo, fue considerado el átomo como la partícula indivisible. Los electrones que giran alrededor de su núcleo, son partículas elementales. Es decir, que ya no se pueden dividir más. Pero mira esto. Si nos acercamos al núcleo, nos encontraremos con partículas aún más pequeñas. Protones y neutrones que están formados por partículas elementales. Los quarks. Aquí vemos un protón compuesto por tres quarks, unidos por la fuerza nuclear fuerte. Los bosones, que son las partículas que transmiten la fuerza que los mantiene unidos. Las partículas subatómicas se dividen en dos tipos, fermiones y bosones. Las de la categoría de los fermiones encontramos a los quarks y leptones. Los electrones son un tipo de leptón. Para entenderlo mejor, aquí os muestro una representación de tres quarks unidos por los bosones. La unión interactiva de los quarks se le llama adrón. Los bosones se encargan de transmitir la fuerza que se da entre las partículas. Cada fuerza fundamental tiene su partícula encargada de realizar esta labor. Así la fuerza electromagnética, tiene al bosón fotón para transmitirla. La fuerza nuclear fuerte, al bosón gluón. La débil, tiene a los bosones W y Z, y aún queda por encontrar al gravitón que sería el portador de la fuerza gravitatoria. Uno de los descubrimientos más destacados, es el bosón de Higgs. Es un tipo de partícula elemental que se cree que tiene un papel fundamental en el mecanismo por el que se origina la masa en el universo. Hay muchos tipos de leptones. Entre los que están los electrones y neutrinos. Sería necesario un vídeo de varias horas para explicar cada tipo de partículas que existen en el universo. Hoy, nos centraremos en los quarks. Hay seis tipos de quarks. Dependiendo de su masa y carga, que han sido llamados arriba, abajo, en canto, extraño, cima y fondo. Los quarks, son unas de las partículas más pequeñas del universo. Son elementales, indivisibles y no se pueden romper en piezas menores. De hecho, se las considera puntuales como el electrón, el fotón, el gluón y el neutrino, entre otras que conforman el modelo estándar de la física de partículas. Si los quarks pudiesen dividirse indefinidamente, la energía contenida en la partícula sería tan enorme que ya habría destruido el espacio-tiempo. El límite de esta energía es la constante de Planck. Si quisiéramos romper bosones de Higgs, sólo pueden descomponerse en un tipo de partículas. Sí. Lo habéis adivinado. Los quarks. Lo curioso de los quarks es que son las únicas partículas que pueden interaccionar con las cuatro fuerzas fundamentales. La más revolucionaria propiedad de los quarks es que no puedan aislarse. Si uno intenta romper un protón, no se rompe en dos quarks U y un D, sino que se crea un par quark-anticuark y un positrón, una antipartícula del electrón. Los quarks se pueden agrupar de dos en dos, formando una pareja quark-anticuark, llamándola mesón, o en tres, formando lo que se conoce como barión, y dando lugar a los conocidos protones y neutrones. Se puede decir que los quarks son las partículas fundamentales de todo lo que existe. Pero aquí falla algo. ¿Cómo pueden existir tantas y tan diferentes partículas elementales si la realidad es sólo una? ¿Acaso no debería existir algo común a todo cuanto existe? ¿Una única partícula? Y aquí llegamos a la teoría de cuerdas. Esta teoría nos propone que todo cuanto existe está formado por una cuerdecilla en forma de lazo que vibra en once dimensiones. Dependiendo de cómo oscile, daría lugar a un electrón, a un fotón, o un quark, como si cada partícula fuera una música con una partitura distinta, que es la esencia de su verdadera identidad. El tamaño de las cuerdas sería tan diminuto, que si agrandásemos un átomo a las dimensiones del sistema solar, éstas tendrían el tamaño de un árbol. La tremenda conclusión a la que llegamos, es que la realidad no es algo sólido. Algo real. Sino sólo una vibración. Un sonido interpretado por las auténticas partículas elementales e indivisibles, llamadas cuerdas, que estarían presentes en todo, incluso en nosotros mismos. Como vemos, el universo es como un juego de construcción en varias dimensiones, de las que sólo somos conscientes de tres. Hace unos 13.700 millones de años, el universo era tan increíblemente pequeño, que podía caber sin problemas dentro de un átomo. Las partículas tenían una energía muy alta. Conseguir este estado actualmente, sólo es posible en la Tierra con un acelerador de partículas. Entonces, se produjo un estallido que los cosmólogos denominaron Big Bang. Y toda la materia de aquel pequeño punto salió impulsada en todas direcciones. Es cuando empezaron a crearse las partículas fundamentales que conocemos como los quarks y leptones. Para que pudiera surgir la vida en el universo, fue necesario que las condiciones que se dieron en su inicio, la intensidad de las fuerzas fundamentales y las constantes universales se encontraran en un rango de valores tan sumamente estrecho que si se hubiese producido la más leve variación en alguno de ellos, no existiríamos para contarlo. A este hecho se le denomina ajuste fino del universo. Por lo tanto, cualquier cambio en los ajustes, destruiría el universo. Los físicos predicen que el universo surgió de la nada. El hecho de que el universo se origine de la nada, no contradice ninguna ley física. Es difícil comprender por qué hay algo en lugar de nada. Es decir, ¿cuál es la causa de que el universo exista? ¿De dónde salen todas esas estrellas, planetas y nosotros mismos? ¿No sería más fácil y sencillo que no hubiera nada en absoluto? Esto lógicamente hace pensar que esa nada, en realidad era algo. Para la religión necesariamente, debe de existir un ser capaz de crear de la nada, de operar sobre el vacío e infundir el ser en el universo. Esto equivale a decir que ese algo que era la nada es Dios. Pero ¿quién creó a Dios? El Big Bang podría haber sido el resultado de las fluctuaciones cuánticas. La ecuación de Weller de Witt y el principio de incertidumbre. Este principio establece que un observador no puede conocer la ubicación y el momento de una partícula cuántica. De lo contrario, estaríamos violando el principio de la termodinámica. Con el principio de incertidumbre, vemos que el espacio vacío no está realmente vacío. En el interior del vacío, a las partículas se les permiten entrar y salir de la existencia, debido a las fluctuaciones cuánticas probabilísticas. Aquí es donde surgió la idea del falso vacío. Una vez que se crea una pequeña burbuja de verdadero vacío, tiene la oportunidad de ampliarse exponencialmente. La mecánica cuántica indica que el universo es impredecible. Siempre está en movimiento y transformación. Por lo tanto no necesita necesariamente de ayuda divina. Y la teoría M, también postula que se crean varios universos de la nada. Solo en algunos de ellos sería posible la vida. Ahora viene mi hipótesis. Si una hormiga solo hubiese conocido como su casa o un edificio, y tuviera la capacidad mental que tenemos nosotros para pensar en su universo, pensaría que ese edificio que está ahí, se creó de la nada en algún momento, o fue Dios. Nosotros sabemos que construir un edificio, es algo muy complejo. Se necesitan arquitectos, constructores, albañiles, y muchas más personas para que se haga realidad. En nuevas generaciones de hormigas inteligentes que evolucionaran en ese mismo edificio, tendrían la certeza de que fueron unos seres enormes con capacidades sobrenaturales los constructores de la obra. Pero otras en cambio, creerían que los materiales de la obra son demasiado sofisticados. Están presentes naturalmente en la Tierra. Y la verdad es que las dos teorías tienen razón. Los ladrillos que dieron forma al edificio, son materiales presentes en el momento de la creación de la Tierra en un Big Bang. Así que viendo la extraordinaria complejidad del universo y sus infinitos mundos subatómicos y multiversos posibles, planteate que somos como esas hormigas limitadas por su percepción del mundo, pero a otro nivel. Quizá la respuesta no sea sólo la física cuántica y Dios, porque nuestras limitaciones nos impiden ver más allá. La realidad del universo es mucho más grande de lo que hayamos imaginado. Descubrir por qué el universo es como es, supera ampliamente los alcances de nuestra comprensión. Más que intentar responder a algo así, que sería como intentar leer el código fuente, decodificar la intención del programa, lo mejor que podemos hacer es, dejar nuevas interrogantes como semillas creativas, en el abismo cuántico. Si te gustó este vídeo dale un like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en el Gmás y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.